Llorar 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 Y recordar aquella noche todo el día cuando bailabas con mi mano en tu cintura y me empecé a acabar con tu dulzura y de apesón que iluminaba frente mío aquella noche en un colguito yo la recuerdo la busco siempre y sé que un día la encontraré voy preguntando por todas partes y sé que nadie la puede ver los que me vieron bailar con ella saben que son Dios por su querer pero que son por su querer o se ve ella y entonces mi vida se fue llorar 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 por el amor que no lejos tan solo penas llorar 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 y me empecé a acabar con tu dulzura llena que el sol que iluminaba frente mío aquella noche que nunca olvidó llena que el sol que iluminaba frente mío aquella noche que nunca olvidó que nunca olvidó que nunca olvidó del principio ... o muerto diceto que tuvo un amor luego que tuvo un amante Y que ahora tiene un dolor Que lo convirtió en el ángel Y sin que por dónde va El errante deja vueltas Y que no descansarás Hasta alcanzarás estrellas Va, va, va Siguiendo al sol Juntándonos para tu gloria Va, va, va Siguiendo al sol Siguiendo al sol Con un reloj ¡Vamos! Música Dice una canción Y que no descansarás Hasta alcanzarás Y que no descansarás Va, va, va Va, va, va Siguiendo al sol Buscando el dolor Para tu gloria Y que no descansarás Va, va, va ¡Va, va! Siguiendo al sol Viviendo así, con un negro chile ¡Eso! ¡Este es el tema de los chilenos! ¡Aguanta el chile, carajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y que baile mi mamacita! ¡Muévanse, muévanse! Al ver a pasar, a la chica en mi barrio Con un empazo largo y dos libros bajo el brazo ¿Y dónde irá tan apurada? Yo me pregunto, estudiará Siempre va, hambre sudada Y yo no sé, por qué será Yo le digo muchas cosas, me olvido su belleza De la gente de su figura Y su palma querida Pero pasaste a mirarme Y levantar la cabeza Que tenga esta muñeca Que no me quiere mirar ¡Eso! 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 ¡Es que baile mi mamacita! Al ver a pasar a la cita de mi barrio Con el paso largo y los libros bajo el brazo No olvidar, tan apurada Yo me pregunto, ¿estudiarás? Siempre vas a presionar Y yo no sé por qué serás Yo le digo muchas cosas Me olvidó su belleza Quiero hacer que su figura Y su palma se pica Pero no está sin mirarte Sin levantar la cabeza Que tendrá esa muñeca Que no me quiere terminar Que tendrá esa muñeca Que no me quiere brillar Que tendrá esa muñeca Que no me quiere brillar La, 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 la Oh, 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 oh Gracias.